Tu me estás haciendo mala vida Yo pronto me voy a esta paz Y está mi vida por lo menos a mi cuenta Y está mi vida por favor, no me dejes ni respirar Tu me estás haciendo mala vida Nadie me atraga mi corazón Y en tu porqué, trato yo también Cuando tu me hagas, como a un sabroso Y está mi vida, mi corazón está sufriendo Y está mi vida por favor, sufriendo Y está mi vida por favor, no me dejes ni respirar Y está mi vida por favor, no me dejes ni respirar Tú me estás dando maravilla, yo pronto me voy a escapar, si cana mía por no me notarás cuenta, si cana mía por favor no me temas, me refieras, tú me estás dando maravilla. Cada día se la traga a mi corazón y me dijo que te retoré también, como tú me amas, como esa bronca, si cana mía por favor no me estás sufriendo, si cana mía por favor, sufriendo el dolor, con presión, tú estás dando maravilla. En esta zona maravilla, yo pronto te vuelo a escapar, si cana mía por lo suficiente, si cana mía por no me notarás cuenta, si cana mía por favor no me lethal, te hacer cuenta, si cana mía por favor no me sac��, si cana mía por favor no meлы, fuieras, pronto me haz. Por favor, me dejas respirar, me dejas cantar, maravillas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!